Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Hoy es 15 de diciembre. Los signos que van a traer toda la suerte es Capricornio, Cáncer y Libra. Y sus números mágicos 0-9, 17 y el número 33. Esta semana va a ser una semana muy importante. La carta que va a estar dominando es la carta 13, la carta de la muerte. Esta carta me dice que el presidente o el expresidente de Cuba, Raúl Castro, va a tener una enfermedad muy fuerte. Va a estar hablando en cuestiones de tener en riesgo su vida o caer por culpa de ese virus que está azotando completamente a todo el mundo. Así que Raúl Castro va a estar hablando en cuestiones de estar muy muy grave y vienen cambios radicales para el país de Cuba en los próximos meses, enero, febrero, marzo. Cosas muy importantes van a estar pasando en Cuba y en Nicaragua. En Nicaragua también se ve que su presidente va a tener una enfermedad o si no, se va a avisar que ya falleció. Cosas fuertes van a estar pasando esta semana. Pero también la carta del mundo. Esta carta me dice que estamos en máxima alerta en Estados Unidos y en todo el mundo. Esta carta me dice que el COVID va a seguir azotando completamente con la mezcla del frío y las temporadas de helada. Ese COVID va a estar contagiando casi a toda la población. Así que hay que tener toda la precaución esta semana y la próxima. Van a ser los decesos muy fuertes, el récord mundial en cuestiones de contagios. La vacuna ya salió, pero mientras que todo el mundo llega a esa vacuna, tenemos que seguir cuidándonos y más con la mezcla del frío, que va a ser un frío muy fuerte en todo el mundo y más en Estados Unidos y el norte de todo Europa. Así que esta carta me dice que hay que tomar precauciones. Hay una carta más, la carta de los amantes. Esta carta me dice que Alejandro Fernández por fin decide salir del clóset o se le va a ver muy acompañado de su pareja hombre próximamente. Ahora que se casa, su hijo Alejandro va a estar hablando que en cuestiones de estar saliendo él de ese, de ese, digamos en cuestiones de salir del clóset con su pareja para ser completamente feliz. Y hablemos de algo más, algo que está pasando constantemente en todas partes, que es la carta de la templanza. Esta carta me dice que algo muy importante va a estar pasando en el cielo, que la estrella de Belén se va a estar manifestando para dar el anuncio del nuevo Mesías. Cosas religiosas muy trascendentales van a estar pasando a pasar y eso va a marcar la historia del ser humano próximamente. Pero también hablemos de la carta de la justicia. Esta carta me dice que Diego Luna va a estar hablando en cuestiones de volver a ser padre. También va a ser candidato al Oscar, a los premios Óscares en el 2021. Así que Diego Luna va a traer mucha suerte en el próximo año. Dios me los bendiga, los quiere, bueno y evidente. Dios me los bendiga, los quiere, bueno y evidente.